Perú es altamente vulnerable al cambio climático porque la mayoría de nuestras actividades económicas dependen de nuestros recursos naturales. Entonces es una labor de todos y todas poder abordar estos procesos para reducir nuestra vulnerabilidad. Teniendo esta información ya podemos empezar a tomar decisiones desde diferentes niveles, tanto el sector público, la sociedad civil, el sector privado, entre otros factores relevantes. Las medidas de adaptación son aquellas que ya identifican cómo podemos abordar algunos de estos peligros climáticos que hemos identificado justamente en el Plan Nacional de Adaptación, que es un documento que aprobamos en el año 2021. A través de los peligros que hemos identificado de peligros, por ejemplo, vinculados a las inminuciones, al tema de vectores y plagas que también se están abordando y están apareciendo, los temas vinculados a sequías, entre otros. Entonces, sobre la base de eso, creo que los diferentes sectores también están comprometidos en vinculados a temas. En relación al fenómeno del niño, sin duda, hay un tema importante que abordar que en relación al cambio climático, por supuesto, hay un tema de que algunas de las desastres, bueno, pueden ocurrir de manera... la periodicidad se acorta y el trato puede ser más fuerte, entonces, sin duda, hay un tema de trabajo común, no solo en lugar del sector público, sino también de otros sectores que pueden aportar en estos procesos, como es el sector privado, la sociedad civil y, en general, la sociedad civil organizada. La macroregión norte está identificando medidas que son similares en sus espacios territoriales. Un ejemplo de eso es la siembra y cosecha de agua, en la cual, sin duda, hay una vinculación importante entre varias regiones del norte. Entonces, cómo proponer y proponer avances en relación a estas medidas y cómo vamos avanzando en la implementación. Otra medida que también es similar en muchas regiones está vinculada con las áreas de conservación regional, que son espacios que son liderados por los gobiernos regionales para poder promover la conservación de sus recursos naturales en zonas específicas que ellos han necesitado y también en coordinación con los servicios de áreas naturales protegidas, que también es parte del Ministerio del Ambiente. Sin duda es importante que hay una cultura de previsión. Lo más importante son las lecciones aprendidas que tenemos en los últimos años. Entonces, sin duda, por ejemplo, el Plan Nacional de Adaptación ya no significa los peligros que puede tener el país relacionados al cambio climático. Entonces, ya podemos abordar esto a través, por ejemplo, de las medidas de adaptación que se han identificado a través de los diversos sectores. Pero también es importante hacer un llamado a los medios de comunicación, que sin duda tienen un rol preponderante y súper importante para poder avanzar en diseminar esta información a toda la ciudadanía en general, para que puedan conocer esta información, para que también puedan tomar acción y involucrarse en la acción climática a través de las diferentes formas que cada ciudadano y ciudadano puede adoptar en su diario. Y lo más importante en general de estos temas es que podamos también incluir dentro de toda nuestra matriz energética la posibilidad de energías renovables. Energías renovables que nos van a ayudar a reducir nuestras emisiones, pero también a reducir nuestra vulnerabilidad relacionada a nuestra seguridad energética pudiendo diversificar nuestras diversas fuentes de energía. Entonces, eso sin duda, en parte, yo creo que de todo eso y de las discusiones que estamos teniendo a nivel del sector público, pero que por supuesto avanzan también en el sector privado y la sociedad civil en general. El Perú tiene un enorme potencial en cuanto a energía eólica y energía solar y esperamos que en los siguientes años podamos incluir en nuestra matriz energética esas energías renovables y poder trabajar de manera coordinada para que pueda reducir nuestra emisión y nuestra vulnerabilidad en temas de energía en el país. Bueno, algunas de las impresiones que nos está dejando esta Semana Climática. Primero, mencionar que son 12 de estos a la vez. Uno que está vinculado a la parte internacional, que es el taller del ESLAB, y el segundo es un taller con gobiernos regionales. Entonces, estos dos talleres y estos espacios se articulan entre sí, porque en general, a nivel internacional, yo no tomamos decisiones como países en el marco de la Convención, en el marco de la Comisión Unida para Cambio Climático, y luego todas esas decisiones generales que se toman en el marco de esa convención tienen que aterrizarse a nivel de los territorios. Entonces, por eso es importante esa sinergia y esa coordinación y colaboración entre los diferentes espacios. Todo ese proceso también lo llevamos a través de la ley marco de cambio climático, que es con un enfoque multisectorial, multilivel, un protector. Entonces, en ese proceso, durante estos ya días y medio de eventos, estamos compartiendo los avances que tienen los gobiernos regionales en relación al trabajo vinculado a las medidas de adaptación y mitigación, también en sus preguntas, las oportunidades que hay vinculadas a la adaptación y mitigación en cada una de las regiones, porque sin duda ninguna región es igual a otra, hay circunstancias diferentes que hay que ir abordando, pero principalmente, y creo que lo más importante, es poder nuevamente reencontrarnos después de un periodo en que no hemos podido tener reuniones presenciales, y que sin duda esa es la riqueza más importante, de conocernos, reconocernos y poder avanzar con una mirada común, con nuestras complementariedades y con lo que nos unen, para poder avanzar en la acción climática en el país.